Ha ganado por la mínima el Deportivo Alavés, se emendizorroza al Huesca, sufriendo eso sí. En la primera ocasión la tenía aquí Borja Bastón, con este remate que salvaba Jovanovic. Después también reclamaba una pena máxima, aunque el agarrón es mutuo entre Bastón e Insua. Se va a adelantar el Huesca en la primera parte con este disparo de Moy Gómez. No es una buena acción técnica del portero de Antonio Sivera al intentar despejar con los puños. El Huesca se colocaba por delante, pero poco le iba a durar la alegría porque seis minutos después va a empatar Jonny. Tras ese buen balón de Ibai, llega con todo Jonny en el segundo palo y bate al guardameta Jovanovic. En la segunda parte el Alavés va a marcar el gol decisivo con este error tremendo de Semedo que aprovecha Sobrino. El colmo de la mala fortuna también para el Huesca porque el tiro de Sobrino pega en Púlido y le cambia la trayectoria. Un error que le costó caro a los de Francisco, que eso sí, estuvieron a punto de empatar con este remate de Moy, que desvía Longo y para Antonio Sivera viene el portero del Alavés aquí en esta última oportunidad para salvar lo que hubiera sido el empate a dos. Pero al final el triunfo se quedó en casa, ganó el Deportivo Alavés. ¡Gracias!